Y seguimos hablando de premios, porque la Universidad Miguel Hernández ha sido galardonada con el premio a la mejor web institucional de la provincia de Alicante. Así se ha reconocido en la sexta edición de los premios web del diario La Verdad, que se celebró el miércoles en el Teatro Principal de Alicante. Estos premios reconocen la labor en Internet de empresas, organismos, colectivos y particulares. En esta edición se presentaron 356 candidaturas para las distintas modalidades y a la gala llegaron las 24 finalistas. En su elección, el jurado ha tenido en cuenta criterios como el diseño, el contenido, la programación, la usabilidad y la accesibilidad de la web. A la gala de entrega de premios asistió el rector Jesús Pastor y los responsables de la página web de la UMH. A la hora de elegir los premios, los ganadores, apostamos por lo que os comento, que sea una página accesible, que sea de utilidad, que sea un servicio y lógicamente también el componente de diseño. Yo creo que es un reconocimiento al trabajo de mucha gente en un tema como es la web que cuesta mucho esfuerzo ponerla en marcha. Llevamos, ya lo he dicho, llevamos mucho tiempo detrás de ella y la tenemos casi acabada, pero aún quedan cosas para hacer. Gracias.